Miren, ayer el Fondo Monetario Internacional emitió su informe sobre el capítulo cuarto que se produce cada año y trae asuntos interesantes. Déjenme tomar una tajita de café de Santo Domingo, me trajeron por la izquierda delante. Nosotros también por la derecha, nosotros aquí. Aquí me traen por la izquierda, nos sueltan aquí, de este lado. De contrabando. De contrabando, el oficial es por aquí que entra. Pero es que hay que arrancar antes con el cafecito. Sí, este es el mejor trago, el primero. Este es el mejor, así es mismo. El mejor café es el primero que se toma en la mañana. Miren, ustedes saben que tuvieron aquí una misión del Fondo. Estuvieron del 8 al 19 de mayo. Se produce cada año. Vienen una delegación a darle, se reúnen con las autoridades monetarias y financieras, se reúnen con las autoridades fiscales, se reúnen con los entes reguladores, se reúnen con el sector privado, sociedad civil, sector financiero. Bueno, se pasan una semana aquí haciendo encuentros y conversando y viendo estadísticas. Y luego emiten un informe. El informe que se emite se publicó hoy en la prensa, se dio a conocer ayer, está en la prensa desplegado. Y quiero dar algunos datos porque son interesantes de cara a lo que está sucediendo con la economía dominicana. Ya estos son datos del Fondo Monetario Internacional y previsiones que hace el Fondo. Dice, y lo voy a tratar de leer dentro de lo que permite la rapidez, lo más posible. Dice, la economía dominicana ha sido una de las más dinámicas y resilientes del continente en las últimas dos décadas. Sin embargo, sin embargo, a pesar de que presenta la economía de esa forma, el Fondo Monetario Internacional rebaja en este informe la proyección de crecimiento hacia el 2023. Era de 4.2, la coloca en 4 flat. Entiende el fondo que esto como consecuencia de la situación global y las políticas que se están aplicando sobre todo en el mundo y que se compadecen también con la República Dominicana con relación a los controles de inflación. Todavía, y sabemos que Estados Unidos, aunque parecería que la FED va a detener los aumentos de los tipos de interés, no parecería que van a reducirse, por lo menos en lo que resta del año. Porque la inflación continúa sobre el 5% en los Estados Unidos. No ha cedido en los términos que espera la autoridad monetaria estadounidense. Y entonces, por lo menos no va a seguir aumentando los tipos, pero no lo va a bajar. Y si no lo baja, posiblemente el crecimiento en Estados Unidos continúe lento, continúe ralentizándose. Entonces, República Dominicana necesariamente sentirá los efectos de esta situación, además de que en nuestro propio país ya se han tomado medidas que han ido en la dirección del control de la inflación. Aquí lo hemos conseguido antes. Posiblemente, ya podamos, a pesar de que la FED no da indicios de bajar, puede ser que República Dominicana, don Héctor, que tiene unas habilidades especiales, comience tal vez a impulsar macroeconómicamente la economía y tal vez esta proyección de crecimiento del 4% sea mayor al final. Pero el fondo trabaja con lo que ve. Y lo que ve es la situación internacional, la situación interna dice, bueno, vamos a bajar un poco las proyecciones de 4.2 a 4% y sí se espera que para el año próximo sí ya la economía dominicana esté en el rango de crecimiento natural que en el orden del 5%. Entonces, es importante esta previsión que hace el fondo que reconoce las políticas aplicadas en el marco de la reducción de la inflación donde se sitúa interanualmente abril en 5.15%, la más baja que tenemos anualizada en la República Dominicana desde octubre del 20. O sea que es evidente que a pesar de que se han sufrido los efectos del aumento de los tipos, los resultados están a la vista y han sido positivos. Incluso plantea que la meta, que es de 4%, más o menos uno, se está acercando y puede que al año, al final del año, ya converge en ese rango. O sea, que la meta de inflación se alcance al final del año. Y eso es un dato importante porque, reitero, significa que ya pudiéramos estar viendo la luz al final del túnel en materia de comenzar a recibir inyecciones positivas, impulsos a que la economía crezca a un ritmo mayor. Entonces, hay consejos, hay advertencias que hace el Fondo Monetario Internacional. Algunas han estado ahí desde hace mucho tiempo, que van en la dirección de abordar la situación fiscal, tomar medidas fiscales, ¿en qué sentido? Bueno, eliminar excepciones, ampliar las bases impositivas. Utiliza el término refuerzo, necesitas refuerzo. Refuerzo fiscal, es para usar reforma. Ojo, o un paquete fiscal. No es secreto para nadie. La carga fiscal en República Dominicana es 13.8%, por ciento del PIB, cada vez que el Fondo viene y ve eso, y cualquiera que venga y ve eso, dice, hay que subirla. Las excepciones son muchas, hablan de 150. Pero electoralmente es delicado. Ahora mismo no hay posibilidades de eso. Eventualmente habrá que discutir aquí. Aquí tenemos eventualmente que discutir seriamente un pacto fiscal que implique una reforma integral fiscal, que tenga impacto por lo menos de 1.5 o 2 por ciento del producto para poder hacer sostenible incluso el pago de la deuda y los compromisos del gobierno, eso mínimamente. Pero ahora no hay condiciones para eso. Lo plasma ahí y se sabe que es un tema pendiente en la discusión política, social y económica en la República Dominicana. El otro punto que yo... Para el inicio de un gobierno. Es para el inicio de un gobierno y un gobierno que no piensa repetir. O que la Constitución no se lo permite. Yo recuerdo cuando Danilo Medina se reelige en el 16, yo dije, para mí el indicativo más importante de que él ciertamente no iría en el 20 es que presente una reforma fiscal. Ni por ahí le pasó la cabeza. Luego los hechos creo que demostraron que él estaba convirtiendo con otras cosas. Sí. Y Luis Abinader tendrá la oportunidad, si se reelige el año próximo, de demostrar al país que él ciertamente tiene un compromiso con cuatro años más para su casa, si se sienta y dirige y lidera un proceso de reforma fiscal con los costos políticos que eso tendrá, pero con un retorno a la sanidad de la economía dominicana que se le reconocerá seguro unos años después, pero que inmediatamente nadie le va a reconocer nada, muy por el contrario. Pero bueno, esos serán otros momentos. Hay una recomendación que el fondo hace también, que yo creo que aquí hay que comenzar a darle visibilidad al tema de la falta de regulación en el tema de las cooperativas. Las cooperativas constituyen un área gris en el sector financiero. Y son significativos. Sí, sí, ya sí lo son. Y ya se están generando además dinámicas que son públicas, privadas, que tienen cooperativas al lado. Ya hay mucho dinero. Yo no te sé decir la cantidad, pero el nivel de cooperativa, los montos que hay en todo el sector, ojalá la gente de NIDECOM no pueda dar la información, pero deben andar entre los 15 y los 20 mil millones de pesos siendo conservador. Posiblemente sea con mucho más. Entonces, es un área con una regulación muy débil. Y ya en muchos países de la región se han dado los pasos en la dirección de establecer regulaciones más estrictas en cuanto a ese sector. Y el Fondo Monetario Internacional lo refiere en el sentido de darle un marco regulatorio más eficiente para evitar futuros problemas. Reconoce la fortaleza del sistema bancario, pero identifica esa idea gris. Es una banca que no está regulada, pero que opera prácticamente como banca y que pudiera generar situaciones de conflictos en la economía si no se atienden. Y yo creo que aquí es un tema pendiente. ¿Y quién controla la cooperativa? Nadie ahora mismo. El IDECOP tiene la posibilidad de otorgarle licencias, pero la parte regulatoria, digamos, las cooperativas funcionan prácticamente como si fueran bancas. Y debieran estar entonces por la superintendencia. Pero no, no están en la superintendencia de bancos. Bueno, hay dos... Ni tienen marco regulatorios como la superintendencia de bancos. Hay dos instituciones de la cooperativa que están en el proceso ahora mismo, que tienen problemas. Y las autoridades han tenido que intervenirla últimamente, en los últimos 15 días. Y sin embargo, no tenemos información sobre eso. No hay información oficial sobre eso. Se ha dicho eso, pero... Yo ni me atrevo a mencionar nada, porque yo no sé. Se ha dicho, y la realidad es esa, porque hay gente que va a retirar su dinero y le dicen otra cosa. O sea, le dicen que no, que venga mañana, que si tú tienes 20, te lo vamos a dar de 5 en 5. Bueno, entonces, ese es el tipo de cosas que hay que abordar. Estoy buscando el texto exacto, el que hace referencia al tema... El informe, sí. Porque es interesante las cosas que plantea. Porque yo personalmente no había visto... Yo he visto siempre el sector eléctrico, una preocupación del fondo. Había visto, he visto, todos hemos visto durante muchos años el tema de la situación fiscal, la carga fiscal, que el fondo siempre hace ese hincapié en estos informes anuales. Pero la parte de las cooperativas no la había visto. Es la primera vez que lo veo y creo que es un apunto importante que debe tomarse en cuenta. No la veo tampoco yo. Será la penúltima. La política financiera es necesario seguir avanzando en la modernización del marco regulatorio y ampliar el conjunto de herramientas macroprudenciales. La superintendencia de bancos ya está supervisando con atención la capacidad de las instituciones financieras para cumplir los estándares internacionales. Introducir un marco regulatorio prudencial para las cooperativas de ahorro y crédito también reforzaría la estabilidad financiera. Esto es importante. Fíjense que el fondo va hacia la estabilidad financiera porque ahora mismo hay una crisis financiera en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, sí. Que ha tocado algunos espacios en Europa y que no nos quisiera pensar que llegara ni siquiera a colita por aquí. Un sistema financiero muy sólido, muy robusto, con una banca muy bien regulada pero también muy bien administrada que presenta números realmente impresionantes. Encabezamos la región en esa materia. Ahora tenemos esa falla. Y fíjense cómo Gustavo hace referencia a dos cooperativas que han circulado por ahí que están teniendo problemas, pero ni siquiera usted tiene noción certera de que haya forma de intervenir para garantizar el dinero de la gente. Entonces, aquí hay este tiempo que hay pendiente ese marco regulatorio. El fondo lo observa y yo creo que es importante que el gobierno tome el apunte y que nos enmarquemos en un proceso de establecer un marco regulatorio más eficiente para ese sector que, reitero, no manejo el dato, pero maneja muchos, muchos miles de millones de pesos.